Hola, soy la escritora Sugeyoso y esto es Letrarquía. Hoy les comparto la reseña del libro La cabeza de mi padre, de la escritora mexicana Almadelia Murillo. Este es un texto personalísimo que habla de la búsqueda, el retorno y la reconstrucción del pasado. Un pasado que por más que se desee es imposible de borrar. Los fantasmas rondan todo el tiempo la cabeza de la autora para mostrarnos una novela escrita desde sus más profundas obsesiones y temores, desde las entrañas de su propia familia, en donde la figura del padre no es más que una fotografía decapitada. Hace un recorrido también al interior de un México que está poblado en gran parte de su territorio por hogares sin padres, familias fracturadas, que guardan en los roperos imágenes acéfalas de padres ausentes, a los cuales odiar o idealizar. Murillo nos muestra un México crudo, donde las mujeres son violentadas por hombres, minimizadas por hombres y obligadas por hombres a tener y mantener una familia ellas solas. En la completa orfandad son orilladas a proveer de todo. Tienen que educar, que alimentar, que orientar, que cuidar y que amar a los hijos. Y además y sobre todas las cosas, olvidarse de que ellas existen. Replegar sus propias vidas, sus deseos y sus pasiones para trabajar lo más duro posible, esperando con todas sus fuerzas que la vida de sus hijos sea mejor que las de ellas. La autora pone el abandono como un abrazo ardiente en las espaldas de las familias, de los hijos y de las madres, que casi siempre son las que se quedan, porque no saben huir de la responsabilidad, la obligación y el sufrimiento tratado en la piel y heredado por años. Esas madres que intentan sostener todo lo que les caiga encima, aunque las piernas les tiemblen ante el hambre, la violencia y el infame abandono de alguien que alguna vez dijo a madres. La cabeza de mi padre es entonces una búsqueda de identidad, un deseo de sosiego y una urgencia por entender, si es que esto fuera posible, el abandono de alguien que debió protegernos. Es una necesidad de reconstrucción de una persona, de una idea o de un símbolo al que se le llama padre. Denle un espacio en su librero a Almadelia Murillo y a su libro La cabeza de mi padre. Nos vemos en la siguiente cápsula. La cabeza de mi padre.